Hola que tal, estamos aquí con otro video de MasterDuel, esta vez con una guía de todo lo que deben de saber al iniciar el juego y también unos cuantos tips Primero voy a empezar con lo que seguramente van a ser preguntado en los comentarios, cuando sale para celulares todavía no hay fechas Pero apenas se sepa algo o apenas salga alguna información extra de MasterDuel, se los haré llegar por las redes sociales o en la misma pestaña de comunidad del YouTube Así que no olviden activar el botón de la campana al lado del botón de la suscripción y también no olviden seguirme en las redes sociales Vale, ahora sí con los consejos, primero les voy a regalar uno que es el de los decks iniciales Al principio te dan a elegir entre 3 decks, la verdad es que no importa mucho cual elijas Digo, si me preguntan cual creo que es el más poderoso estoy entre Synchro y Links Pero como mencioné no es tan importante, ¿por qué? Porque luego te van a estar dando esos decks en las misiones permanentes Entonces de todas maneras vas a conseguir las cartas El siguiente consejo es acerca del solo mode El solo mode te da muchísimas gemas, aquí no he hecho todo pero en el momento que se desbloqueen más cosas Alrededor de 6200 gemas vas a conseguir por todo el solo mode Y también aparte de eso te van a dar 26 Legacy Packs De una vez explico lo que es un Legacy Pack Aquí está sobre el legado Y la verdad es que no vienen tantas buenas cartas Son más cartas como de anime Pero bueno, si viene alguna que otra carta decente Pero ahí pueden checar todas las cartas que vienen De todas maneras tómenlo como si fuera un regalo Es simplemente cosas gratis que vas a estar consiguiendo Mi siguiente consejo va para las misiones Recuerden, hay muchas misiones que te dan muchísimas gemas Pero aparte hay misiones diarias Yo aquí ya las acompleté, entonces no están apareciendo Pero estas misiones te dan 75 gemas Aunque parezcan pocas, conforme vaya pasando el tiempo Va a haber menos y menos formas de conseguir gemas O por lo menos actualmente Esas 75 gemas diarias te van a ir viniendo muy bien Conforme sigamos avanzando Y lo mejor de todo es que solamente te piden De que un duelo del PvP Ganar un duelo del PvP Y alguna que otra misión por ahí Pero son muy sencillas Y además vas avanzando para lo que es el siguiente consejo Tercer consejo es Compra el pase de batalla ¿Por qué? Porque el pase de batalla solamente te cuesta 600 gemas No es con dinero real Es solamente gemas El juego es muy free to play en este sentido Y lo mejor de todo es que si completas el pase de batalla Te van a estar regresando tus 600 gemas Entonces básicamente el pase de batalla es completamente gratis ¿Y qué es lo que consigues por esas 600 gemas? Pues bueno, te vas a conseguir el avatar de la Pod of Grit También creo que este es el fondo En lugar del Blue Ice vamos a estar viendo el Shadow Pero lo más importante y muy bueno son los CPs Esto te va a permitir crear, craftear cartas de las diferentes rarezas Entonces esto es lo más importante Ya que con eso vas a poder sacar cualquier carta Pensemos a los jugadores de DL que estos son tus tickets de ensueño Básicamente puedes conseguir cualquier carta UR con solamente 30 de estas Eso quiere decir, eso te está dando 3 tickets de ensueño UR Además te va a estar dando varios tickets de ensueño SR Y también de ensueño R y también de ensueño N Entonces sí es muy importante Y bueno, lo de arriba es nada más para los free to play Bueno, para lo gratis pues sin tener que dar nada Pero pues la verdad es que todo es free to play en realidad Entonces creo que la única manera que alguien podría decir No me quiero arriesgar es porque siente que no va a tener el tiempo para completarlo Pero tiene 73 días para hacer esto Entonces tienes muchísimo tiempo Aún así, si se fijan yo ya tengo un poco acompletado Y no he agarrado nada Entonces lo que pueden hacer es Si sienten que no les va a dar tiempo Comprarlo después Ejemplo, yo ahorita voy a agarrar algo Para que vean que sí puedo agarrar cosas Ahí está Y me voy a ir a la tienda Voy a comprar la cosa esa Y van a ver que sí me van a dejar agarrar las cosas Que ya está en el pase de batalla Entonces digo, esto lo hago porque sé que sí o sí voy a comprarlo al final Y ahí está Ya me dejan agarrar las cosas No hay problema Aunque ya haya pasado los rangos Aunque ya los haya conseguido desde antes Entonces sí, sí puedo agarrarlos Va, entonces eso pueden hacer Si es que piensan que no les va a dar tiempo De todas maneras es muy sencillo subir las fases Aquí te lo dicen Cómo subir las fases del duel pass Básicamente Solamente tienes que competir en duelos Por competir te dan entre 50 a 100 puntos Y por ganar un duelo te dan 120 puntos Entonces dices, ah bueno, pero ¿cuánto te pide por cada nivel? Pues bueno, los primeros niveles nada más te piden 50 puntos Y los últimos, bueno el 31 hasta el último Te piden 100 puntos Entonces se fijan Pues es muy sencillo Entonces hice un pequeño cálculo Que más o menos Un poquito menos de 100 duelos Vas a tener todo esto Desgraciadamente Los duelos son duelos igualados O duelos de evento Como todavía no hay duelos de evento Tienen que ser duelos igualados Pero bueno, de todas maneras como dije Un poquito menos de 100 duelos Tendríamos esto Y tenemos más de 2 meses Para poder hacerlo Entonces es muy sencillo Y también duelos igualados Te da las misiones diarias Así que hagan un duelo igualado por día Serían 70 y tantos duelos Y tal vez con eso sea suficiente Para tener todos los puntos Tip extra de nuevo Siempre estén checando los eventos En la sección de eventos Ya que les pueden aparecer cosas como estas En donde pues solamente es una encuesta Y te van a regalar 50 gemas Esto está en esta sección El siguiente consejo Va para cómo abrir los packs Aquí desgraciadamente Ya existen un montón de cartas Dentro del juego Desde un inicio Entonces es muy difícil Conseguir la carta que quieres Yo la verdad es que recomiendo Más los sobres de selección ¿Por qué? Porque vienen muy pocas cartas Entonces luego lo consigues Del arquetipo que quieres Miren, de hecho De las URs Aquí hay muy pocas SR es lo mismo Y así sucesivamente Entonces creo que Estos van a ser De los mejores packs Pero por supuesto Actualmente nada más Existen dos de estos Entonces no están Todas las cartas No vas a poder conseguir Todo lo que quieres Así que si quieres Algo fuera de esos arquetipos Tendrías que ir al sobres maestro Para intentar Sacar algo de ahí Pero Consejo No abran el sobres maestro En realidad Ahorita les voy a decir Cómo conseguir exactamente Los arquetipos que quieren Pero en caso de que quieran Abrir un poco El sobres maestro Tratando de Probar su suerte Le recomiendo mejor Irse al especial Te van a oferta de lotes Y aquí consiguen Mejores cartas Aquí Esto les incluye también Diez sobres Del master pack Pero a un menor precio Solamente 750 gemas En lugar de mil Entonces te ahorras 250 gemas Lo que sí es que Estos diez sobres No te van a garantizar Por lo menos Tener una SR Por cierto Laura Gracias por suscribirte A YouTube Bienvenida a la Zeno Juan Pero bueno Regresando a esto No te van a garantizar Una SR Estas Estas sobres Pero sí te están Garantizando Una carta muy buena Que la verdad Sí o sí Vas a querer Entonces sí Esto es una mejor inversión Si es que quieren probar Sus suertes En el pack maestro Y lo que yo estoy haciendo aquí Es simplemente Abrir Uno por uno ¿Por qué? Porque al conseguir Cartas SR Y UR Se desbloquean Los sobres De los arquetipos De dichas cartas Quiero decir Nos vamos aquí a sobres Nos vamos a Sobres secretos Y estos Son sobres Que básicamente Te viene De los arquetipos Que quieres Ejemplo Este Vienen los Salamand Great Entonces Oye Me quiero armar Este arquetipo Ah Simplemente Necesito conseguir Una de las cartas SR O UR Que ven en este pack Para que se desbloquee El pack Y así Poder conseguir Todas las cartas Del arquetipo Desgraciadamente Estos packs Solamente están disponibles Por 24 horas Si se fijan Aquí nada más me dicen 4 horas Eso quiere decir Termina el tiempo Y se desvanecen de nuevo Tendría que Volver a conseguir Una carta UR O SR De dicho arquetipo Para que se desbloquee Otra vez el pack Y poder Otra vez Intentar armarme El arquetipo Es cuando dices Ah Entonces es muy difícil Sacar el pack Ya que es Por suerte Pues no Aquí es donde viene El siguiente tip El siguiente consejo Es aprovechar El crafteo De cartas Primero voy a explicar Que es el crafteo De cartas Primero voy a seleccionar Una carta La que sea Y aquí Esta me dice Que no tengo Ni una sola Entonces obviamente No puedo destruirla Destruirla Quiere decir Que te van a dar 10 de los CP 10 de las fichas Y luego con 30 Puedo generar Una copia De esta carta Entonces yo aquí Por ejemplo Tengo 100 De las fichas R Al craftearlo Me van a quitar 30 Y voy a conseguir La carta Me van a quedar 70 Puedo craftear más Y ya me dice Cuanto me va a quedar Al final Entonces esta es La forma más sencilla De conseguir Las cartas Pero por supuesto Tendrías que estar Abriendo packs Para poder conseguir Más cartas Poder desmontarlas Destruirlas Pues Y poder conseguir Más EPs Y esto va a estar Un poco difícil Para los SRs Y URs Pues bueno Volvemos al tema De los sobres secretos Si crafteamos Una carta SR O UR También nos va a estar Desbloqueando Los sobres secretos Aquí es donde Les recomiendo muchísimo Ver el botón De cómo obtener Ejemplo El Neo dragón De ojos azules Aquí nos dice Que el sobre Marfil celeste Es el sobre Especial Donde van a venir Todas las cartas De blue eyes Básicamente Entonces Si yo necesito De esta carta Si o si La puedo craftear Y luego Me voy al sobre Para conseguir Más cartas De los blue eyes Esto es Súper importante Así que Siempre estén usando La función De cómo obtener Siempre estén Checando Las cartas Yo por ejemplo Aquí ya tengo Algunas cartas marcadas Que luego voy a estar buscando Entonces Puedo ponerle Cómo obtener Y aquí me va a decir Ah mira Pues lo que hacen El sobre especial De ellos Y me imagino yo Que las demás cartas También deben de venir Por ahí Así que si le pongo Cómo obtener Si efectivamente Vienen también En el mismo sobre Entonces yo puedo Craftear Una de ellas El que necesite Más copias Y luego de eso Ya puedo empezar A conseguir Las demás Abriendo packs Entonces lo mejor Sería craftear O generar Siempre la carta Una de las que quieras Más copias Y luego de eso Ahora sí Ya empezar A abrir los sobres Del pack especial Donde quieras sacar Las demás cartas Y así te vas a poder Ir armando Tu deck Ojo Otro pequeño Tip extra Es Cuando vayas a estar Crafteando Generando tus cartas Asegúrate De que las últimas Cartas Sean realmente Las últimas Y que ya tengas Todos los materiales Necesarios Para poder hacerlos Si no Te recomiendo más Seguir abriendo Seguir ahorrando Tus gemas Y una vez que tengas Varias gemas Crafteas unas de ellas Vuelves a desbloquear El sobre Abres un poco Con todas las gemas Que tengas Y ahora sí Ya tienes más recursos Vas a conseguir Algunas pocas De esas cartas De nuevo Entonces reducirás Lo que necesitas Para terminar Tu deck Y ya al final Ahora sí Crafteas tus Últimas cartas Esto lo menciono Porque no voy a hacer Que craftees algo Que luego te salga Y sea como que Chin Desaproveché Estas fichas Desaproveché Los card points Nada más Por craftearme Desde antes Y bueno Son los consejos Que les doy Para poder Empezar En el juego Para que puedan Aprovechar Todos sus recursos Al máximo En especial Porque si no están Dando muy buenos recursos Como para podernos Armar Los decks Que queramos Si ustedes tienen Algún otro consejo Déjenlo en los comentarios Y también les recuerdo No olviden compartir A sus amigos Este video Para que sepan Cómo aprovechar Todos sus recursos Sepan cómo Construirse Muy bien Sus decks Sin necesidad De gastarse Muchas gemas Por la parte Esto era todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejarle Like si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más videos De Master Duo Más consejos Y más cosas Que se vienen Muy pronto Nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!